Dentro de los próximos días llegarán a Puerto Montt funcionarios de la dirección de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, entidad que entregará a una empresa privada el negocio de cobrar peaje en la zona que va desde Puerto Varas a Lerse, Puerto Montt, y la ruta al aeropuerto El Tepual. Aunque la empresa pidió explícitamente la actual ruta B505 que va desde Puerto Varas hacia Lerse y luego llega hasta Avenida Presidente Bañas, el Ministerio de Obras Públicas sostiene que en realidad se tratará de una vía que ocupará espacios donde hoy no hay camino habilitado. El concepto en realidad es erróneo, no estamos privatizando un camino que está actualmente, la propuesta de concesiones es una nueva obra, una alternativa que uniría Puerto Varas a Lerse, Puerto Montt y Tepual, que iría en forma paralela, por lo tanto no afectaría a las condiciones actuales de la construcción de la ruta. ¿Y cómo definimos privatización? Según la Real Academia Española de la Lengua, privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Bueno, pero siguiendo en el tema de la concesión, la petición de declaración de interés público presentada por la empresa implica tres tramos donde se efectuará cobro, pero según el MOP, este cobro será en una vía subterránea y no de trinchera abierta en la parte que corresponde a la avenida Presidente Ibáñez. Por ejemplo, específicamente en el caso de Presidente Ibáñez, sería una construcción nueva, subterránea, manteniendo la infraestructura, o en realidad renovando la infraestructura actual en la superficie. ¿Con trinchera abierta, dice? Semi abierta, tiene que tener respiraderos porque evidentemente por un tema de costos, hacer un solo túnel eleva los costos de construcción, pero esto está en la fase 1, estamos recién en los inicios de este proyecto, una vez que ya está en la fase 2 se ve la ingeniería de detalle y ahí se pueden definir un poco más cuáles van a ser este tipo de problemas. Y la participación ciudadana, esta será cuando el proyecto esté avanzado, en una fecha indeterminada, pese a que incluso los alcaldes de Puerto Montt y de Puerto Varas han manifestado su rechazo al proyecto de autopista metropolitana. Falta conocer además la opinión de los usuarios, las empresas inmobiliarias y los gremios del transporte frente a esta medida.